Apenas el día de ayer le informábamos acerca del fallecimiento del primer actor Rogelio Guerra y esta mañana nos enteramos acerca del deceso de la primerísima actriz María Rubio, la inolvidable Catalina Krill. Murió la actriz María Rubio. Hija única de María Tejero Yolayo Rubio, la actriz fue una estrella que inició a los 13 años en el medio artístico, estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, debutó en el Teatro Fantástico de Cachirulo en 1956 para después debutar en cine y televisión. Y justamente sería en la pantalla chica donde con los años le llegaría un papel que marcaría su carrera, la malvada Catalina Krill en Cuna de Lobos. ¿Quién te habló del ojo? ¿Alejandro? ¿Vilma? No importa eso ahora. Jamás pensé que mis propios hijos se me echaran encima como lo estás haciendo tú. Yo no soy tu hijo. Pero yo sigo siendo la reina de la manada. Esta historia y este personaje la colocaron como una de las mejores villanas de todos los tiempos, incomparable y única en cada escena presentada en esta historia de gran éxito en miles de lugares. Extraordinariamente cansada, aburrida, harta. Se casó con el escritor, crítico y adaptador de telenovelas mexicanas Luis Reyes de la Maza, con quien tuvo dos hijos, el director Claudio Reyes Rubio y Adriana, estando casados durante 40 años, pero el matrimonio terminó en divorcio. Apenas el pasado mes de noviembre la actriz vivió uno de los golpes más fuertes, con la muerte de su hijo, el productor Claudio Reyes, quien falleció en un accidente automovilístico. Fue parte de varias telenovelas, entre ellas Amor sin Maquillaje, Querida Enemiga y Una Familia con Suerte, entre otras. Y él es el señor Pancho, el cargador de mercado que Fernanda puso al mando de su empresa. El retiro de la actriz llegó después de ser parte de una familia con suerte y lo hizo por cuestiones de salud. Hoy María Rubio ha partido dejando un legado imborrable con cada uno de sus trabajos que la colocaron como una gran actriz en nuestro país. Descanse en paz la gran María Rubio, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.